La Prensa.mx También para nosotros El día domingo estuvimos por aquí Viendo sobre todo situaciones Que se han prolongado Por muchas circunstancias El día viernes llovieron 4 pulgadas En menos de 30 minutos Y obviamente como muchos de ustedes saben En este momento estamos haciendo Lo que se llama un caído Que son los drenajes Y que es una obra muy grande Que está en la avenida Revolución Yo no sé si han pasado por ahí Y han visto unos tubos muy grandes Que están construyendo Esta obra empezó el miércoles Antes de Semana Santa Por ahí estuvimos inaugurando El arranque de esta obra Que es para muchas colonias Como la de ustedes Y es que Es para que se vayan Todas las aguas residuales Es una obra que cuesta Solo para poderla Tener más de 4 millones de pesos Y esta obra Nos va a retirar El tema de las aguas residuales Habemos claro Aguas negras Las que no quieren ver Y que por muchos años Han padecido Ustedes en la colonia Este proyecto Lo hicimos A principio De la administración nuestra Pero no solo Es el tema De las aguas residuales Esto estará listo En los próximos días El tema Que ustedes Me pidieron el domingo Y después Un grupo de señoras Que estuvieron En mi oficina Diciéndome Cómo íbamos a resolver Un asunto Que no habíamos hecho Nosotros Pero que como autoridad Acudían Para encontrarle Una solución O una respuesta Que ya era Muy importante tenerlo Son dos proyectos Diferentes El de aguas residuales Queda listo La próxima semana O a lo mejor Se lleva Por la inclemencia Del tiempo Que esperemos Que ya no llueva 15 días O 18 días Pero el otro Es un proyecto Muy grande Que Tiene que Llevarse a cabo Con la programación Del gobierno federal Del gobierno del estado Y del municipio Es cómo sacar Las aguas Cuando llueve Yo no sé Cuántos años Tengan De vivir aquí Pero yo no sé Tampoco Cómo decirles Que no es tema mío Platiqué con las señoras En oficina Y les comenté Que era mi preocupación Y el deseo De que ustedes Se sintieran Atendidas Por el presidente Municipal Y la única forma Que lo podía hacer Es que estuviera Viniendo con ustedes Y le encontráramos Solución A un tema Que lleva Muchos años Ya no podemos Voltear a ver El pasado Tenemos que resolver El presente Y el presente Requiere De mucha Infraestructura No es Como alguien Me comentó Quiero que En 24 O en 48 Horas Me resuelva El asunto Porque si no Se ha resuelto Por muchos años Menos Se va a resolver De la noche A la mañana Por supuesto Que me interesa Que se resuelva Lo vuelvo A reiterar Por supuesto Que vengo Este día A hacer el compromiso Con ustedes Que vamos a hacer Todo lo que esté De nuestra parte Para que esto Tenga solución No podemos solos Es en conjunto Con el Estado Y la Federación Para alcanzarle Al recurso Y tenemos que empezar Lo más pronto posible Con un proyecto Que estemos Realmente convencidos Que nos va a dar La solución